Estudio Policromático de Campo Con el objeto de socializar algunas estrategias de fotoprotección policromática foliar que muestran los vegetales, socializaré con todos ustedes un estudio sobre la variación de color que exhiben las hojas de la especie vegetal Codiao variegatum, conocida vulgarmente como croton. El área de estudio corresponde a los espacios ornamentales del Club Turístico Tierra Amada Granja Club, ubicado en Santa Bárbara del Zulia, Venezuela. El análisis descriptivo consistió en estimar la predominancia e intensidad de coloración, patrón de coloración foliar y biomasa de las láminas policromáticas. Predominancia de coloración foliar El color amarillo foliar resultó mucho más abundante en los individuos muestreados, seguido de rojo intenso y verde. Predominancia que probablemente se relacione a las diferentes bandas de espectros de radiación lumínica intersectada y reflejada por las plantas de croton. Patrón de coloración foliar En aproximación a los patrones de coloración foliar, se encontró más de un segmento de captación lumínica en las plantas de croton. Morfológicamente se apreciaron tres áreas fotorreceptoras que efectos de este estudio se clasificaron de la siguiente forma. Segmento policromático 1 Esta área fotorreceptora presenta coloración amarilla con láminas foliares ubicadas en la zona superior, específicamente en el área apical del tallo. Visualmente se logró apreciar un incremento de área foliar respecto al resto de las zonas de la planta, aspecto que permite deducir que es una estrategia de fotoprotección considerando la incidencia directa de energía lumínica a la que está expuesta este segmento vegetativo. Respuesta biológica que probablemente se relacione a una habilidad genética de la especie de croton para garantizar crecimiento, desarrollo y producción frente a incidencias de intensidades lumínicas altas. Segmento policromático 2 Se determinó un segundo segmento fotorreceptor ubicado en la zona media de la planta de croton con una coloración de rojo intenso con láminas foliares menos desarrolladas en relación a las encontradas en la región superior, elemento asociado a una estrategia de captación de intensidad lumínica menor derivada de la luz filtrada a través de las estructuras fotosintéticas apicales. Segmento policromático 3 La tercera área fotorreceptora se encontró en la zona inferior de la planta distinguiéndose una coloración verde en sus estructuras laminares y diferencias notables de áreas foliares en cuanto al tamaño al observarse láminas foliares pequeñas en contraposición a las registradas en los segmentos intermedio y superior. Esta habilidad genética de la especie de croton puede estar asociada a una estrategia de fotoprotección foliar de los pigmentos clorofilianos como consecuencia de la intensidad lumínica captada y disipada por las láminas foliares expuestas a la radiación directa de la luz solar. Biomasa de las láminas policromáticas La mayor biomasa foliar fotosintéticamente activa encontrada se presentó en los individuos de croto que exhibían láminas foliares de coloración amarilla respuesta que puede estar relacionada a una estrategia de fotoprotección foliar que garantice actividad fotosintética en el resto de las láminas vegetativas de la especie. Gracias. 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 Gracias.